Uno de los capítulos más extraños le ocurrió al médico pediatra Jonathan Reed del estado de Washington. Hasta que conoció a quien él llama un visitante de las estrellas. Reed era un incrédulo. Un día mientras caminaba por un hermoso bosque con su perra, Reed tuvo un encuentro inesperado y violento con un ser pequeño, que dio muerte a su perra luego que ésta tratara de agredirla. Fue muy traumático para mí porque... ...atacó a mi perra. Y en ese momento yo lo que quería hacer es atacarlo a él porque mató a mi perra. Lo que hice fue correr hacia él con un palo en la mano y golpearlo. Después de golpearlo, Reed quedó muy afectado emocionalmente. Poco después se dio cuenta de que tenía en su bolso una cámara y pudo desde ese momento tomar algunas fotografías de aquel extraño ser. Sus fotos son impresionantes, como también lo es esta, que podría ser una pequeña nave espacial. El extraterrestre que yo vi precisamente en un lugar muy parecido en el que nos encontramos ahorita era muy similar a un niño. El color gray, gris, aproximadamente de un metro veinte centímetros de altura. Tras recibir el golpe, aquel ser quedó inconsciente y herido. El Dr. Reed envolvió en un plástico su cuerpo y lo llevó hasta su casa. Allí lo encerró en un congelador. Todo parecía indicar que estaba a punto de morir. Pero tres días después volvió a la vida. Con una grabadora de audio, el Dr. Reed pudo captar el ruido que hacía aquel ente el día en que despertó. Así comienza una historia que parece cuento de hadas. El Dr. Reed dice que su vida cambió desde ese momento. Tuvo que huir de Estados Unidos y el gobierno le prohibió dar a conocer su encuentro. Él continúa siguiéndome después de diez años. Aparece en mi casa, en mi trabajo, alrededor del mundo. Incluso a amigos que me han conocido. El Dr. Reed afirma que pudo extraer sangre de la herida del extraterrestre. Y dice que esta fue analizada en dos universidades.